En la próxima partida, pero... ¿Dónde lo elijo? A ver, ¿a quién es el menino? ¿Buscas un asistente en el laboratorio? ¡Se me da bien la química! Más que cargue. ¡Evaluar tu tolerancia al dolor! ¿Qué tiene que ver el dolor con la ciencia? ¿Quién es el textbook? Todo, mi pequeño amigo extraño. Tres, dos, uno... Pero ya aguanta mejor la dama, papá. ¡Listo! Quienes hayan apostado porque perdimos, ganan. Ya, ya lo encontré. Es que sí, perdimos la pasada. Gracias por toda la fe y el apoyo. ¡Ay, la cajetíe! Hombre, me deshice de esa sala... Pero bonito. Bueno, también tienen un cáncer ¡Ándale, méndigo! Nueva predicción mundial disponible por 1-3 minutos ¡Va! Este, podemos predecir... ¿Qué está jugando Alan? A ver... ¿Cuántas kills va a hacer Alan en la partida? ¿De 0-5? ¿De 6 a 12? ¿O más de 2? ¡Méndigo Reaper! ¡Méndigo Reaper! ¡Ay! ¿Qué fue? ¡Ah, fue el Camper! ¡Sí se marchó! ¡No! ¿Dónde hubo Reaper? ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Se murió! ¡Anda! ¡Thank you! ¡Ah! También creo que voy a intentar ese... Cambiar el filtro del micrófono para que se oiga chistoso Por cambiarlo por función de canal ¡Ay no! ¡Me cogele! Cuidado el Hamster Uy, alguien cúreme Uy, gracias Ay, perdón Si ya no supe que apostamos por eso Oigan, manches, en una racha de 10, mi mejor marca Es el ambiente Está gonqueando algo ¡Órale! La carga se mueve con seguridad Sí, porque así puedo Sí, cambio así los días Porque todavía estoy pensando Puedo dedicar los lunes Un ratito a ese Y a ese Méndigo, dragón Y también tengo pendientes Uniquiones que quiero hacer Porque tengo todo el gameplay Del Xenuas Hellblade Le debo su videita Ay, perdón Ay, no vieron Esa es la predicción Ah, bueno, entonces ya Ojo ¿Qué te pareció el Xenuas? Me super encantó Quedé maravillado con ese juego En su narrativa En su narrativa El estilo El propio personaje El desarrollo del personaje Se me hace Bellísimo No, me congelaron Ven, digo Ripper Me remató Está muy cool Como desarrollaron A la prueba Sí, no manches El desarrollo De la protagonista Y eso Que las voces Que te hablan Y que a veces Sí te ayudan En el juego Y a veces no Está bien Loco La música El diseño De arte O sea, todo me Me reventó La cabeza Pero lo que así Más, más, más Más El final Del juego La mecánica Del final del juego No No me No me Eso Alon Nomás Salió volando esa monica Eh, venga Ay, no Mendinghamper 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 Y su viaje El exilio Sí, no manches ¿Puedo decir Spoiler? Claro Ya, si no Lo jugaron Ya ni modo Jejeje Jeje Este personaje Que está buscando A su O su pareja A su hombre Que de por sí Ya desde ahí Se me hace Una cosa maravillosa Y De renegar Y pelearse Con los dioses Porque Él Él Ella La ama Él Se me hace Muy chido Como personaje Oh, venganza Y luego Justo está Toda la narrativa De su familia Su madre Su padre Como la Entonces Esas voces Heredadas En el personaje Vienen Desde su familia Un buen rato Tratando de sobrevivir Y no había Falta de que Justo André O justo Esa Mecánica Y no había ¡Gracias!